La inconformidad de diversos sectores de la población ante un posible incremento de un 30% a la tarifa del agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí generó una serie de contradicciones en los altos mandos del ayuntamiento capitalino. Tal es el caso del alcalde Javier Nava Palacios, que funge como presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, quien dijo desconocer el porcentaje exacto que se pretende para el ajuste tarifario y pretendió justificar este ajuste a través de una supuesta fórmula que dejaría un incremento de 82 centavos por peso al bimestre. Sin embargo, un ajuste de 82 centavos diarios al alza dejaría un incremento de al menos 50 pesos bimestrales, lo que representa cerca del 30% más al cobro del agua en caso de que usted pague una cifra cercana a los 200 pesos, que hoy en día es la media del cobro por casa habitación. Es que no tengo el porcentaje. Lo que yo les decía, está previsto, si no me equivoco, que sea 80, 82 centavos de peso al día en el bimestre. Entonces, ¿por qué? Pero es una fórmula, o sea, no es una ocurrencia. Con relación a la posibilidad de que el Congreso del Estado, encargado del análisis y la aprobación de los ajustes tarifarios de los organismos operadores del agua, de visto bueno a la pretensión del Ayuntamiento Capitalino, luego de más de cuatro años de que no se presenta un incremento a las tarifas del Interapas, Nava Palacios, dijo esperar que este tema no se politice, aún y cuando. Por estas mismas razones no avanzó en la legislatura pasada. Nosotros vamos a seguir hablando con todos, planteando la cuestión técnica. Si eso se logra, qué bueno para San Luis Potosí. Si no, bueno, pues habrá que analizar con el Congreso del Estado, con el Gobierno del Estado, con todos los demás, qué es lo que se tiene que hacer. Nosotros pensamos que el ajuste debe de analizarse bajo la óptica, no de la política, sino de la parte técnica. Por su parte, Sebastián Pérez García, secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, también dijo desconocer la cifra del 30% para el incremento en las tarifas del agua, aún y cuando el propio Congreso del Estado dio a conocer esta cifra en días pasados. Al respecto, el funcionario municipal se limitó a decir que los ajustes de la tarifa se deberán realizar como se hace a nivel nacional en consideración con los incrementos de la energía eléctrica, pero no descartó que Interapas busque un ajuste del 30%. El principal costo fijo que tiene este organismo es la energía eléctrica. En otras ciudades se hace de manera directa, como va circulando el costo de la energía a nivel nacional, se sube o se va ajustando en esta misma lógica. ¿No dice entonces que no será de un 30% el ajuste tarifario? Desconozco, de verdad yo lo desconozco, te insisto, va a tener que pasar todo este estudio por la Junta de Gobierno. Asdrúbal Vélez y Adrián León, CN13 Noticias.